Vestidas de blanco y con la fotografía de sus seres queridos, que se encuentran desaparecidos, el Grupo Vida formó parte de la Cuarta Marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando a Sus Hijos, Buscando la Justicia y la Verdad. En silencio y portando mantas con imágenes de sus hijos, sobrinos o amigos, partieron del bosque venustiano Carranza rumbo a la Plaza Mayor de Torreón. Ahí se plantaron por un par de horas, en donde formaron una cruz humana gritando ¿Están vivos? para después hacer un gran círculo, tomados de la mano y ofreciendo una oración por cada uno de sus familiares que aún no han llegado a casa. Silvia Ortiz, madre de Fanny, dijo que las desapariciones siguen en Coahuila y sobre los hallazgos de ausamentos y restos humanos en diferentes puntos de la comarca lagunera. Las autoridades tardarán hasta seis meses en revelar las identidades, por lo que les solicitan que ya les digan de quién son las personas que ellas mismas han encontrado. No hay avances, la verdad, sí, yo quisiera que aunque sea a uno del Grupo Vida encontraran, aunque sea a uno y no se ve que se encuentre a ninguno. Quisiéramos perdido que hubiera una luz en alguno de los casos, no la vemos.